Nueve impactos de bala recibió David Ordaz de agentes de la Alguacil afuera de su casa y en frente de su familia. El último, ya tirado en el suelo, según el forense, fue mortal. Desde ese día me mataron la mitad de corazón, porque yo gritaba y gritaba y los policías nomás mirándome ahí. David, de 34 años, sufría de ansiedad y depresión. El pasado 14 de marzo, en medio de una crisis con un cuchillo en la mano, aseguró que se iba a quitar la vida. En el pasado, las autoridades habían ayudado a controlarlo, por lo que esta vez también recurrió a ellos, sin imaginarse que terminaría muerto. Según el reporte de las autoridades, el día del incidente, los oficiales le pidieron a David que soltara el cuchillo y él se negó y les pidió que le dispararan. Ellos pidieron refuerzos de la unidad de evaluación mental que trata de este tipo de situaciones, pero antes de que llegaran, dicen, David se les acercó con el cuchillo y entonces dispararon. Pero según la familia, en el video se ve claramente cuando el hombre gira en la dirección contraria al momento de la balacera. Seis de las balas entró en la espalda y en el lado. Solamente dos balas entró en frente. Al caer, David soltó el cuchillo. Aún así, le dispararon más. Por eso es una ejecución. Y como dice Fred, si ven el video, él todavía tenía vida. Todavía estaba vivo cuando estaba en el piso. Nada podrá llenar el vacío que dejó, pero ellos quieren que su muerte no quede impune. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.